El golpe de estado hace desaparecer a mi único hijo, que fue el hijo querido, el hijo deseado. Y de golpe me transformo en mi vida de un vuelco de 180 grados, porque debí salir a la calle a buscar. La necesidad de buscar al nieto hizo que nos juntáramos las madres de hijas o nueras embarazadas, hiciéramos una ronda aparte para la búsqueda de los nietos, que iba a ser totalmente distinta. Empezaron a aparecer denuncias de familiares que veían cerca de su casa, que había familias que nunca estuvieron embarazadas las señoras y de pronto aparecía un bebé. Es decir, cosas raras que nos iban dando un hilo de búsqueda. Y bueno, empezamos a buscar nosotras, recuperamos nuestros primeros nietos. Hay apropiadores de los chicos, que fueron los torturadores y asesinos de los padres. Entonces ahí el peso de la ley cae con más fuerza que a los que les fue regalado como un paquete de masa, de regalos. Los nietos se transformaron en botín de guerra. Eran elegidos por las madres, las futuras partiorientas, cómo eran físicamente, y si eran rubias o morochas, si cultas o no. Cuando se llevaron a mi único hijo y a mi nuera, quedó en la casa durmiendo una nena de tres años, que era la hija del matrimonio. La fui a buscar yo y la críe conmigo. Pertenecía a la agrupación Hijos y las reuniones se hacían en su casa. Y en un momento determinado se sintió muy controlada. Esta nieta que crié se suicidó hace cuatro años buscando a su hermano, nacido en cautiverio. Hizo de la búsqueda de su hermano la razón de... Era como una meta que se había fijado, pero no pudo resistirlo. Entonces yo renové ese juramento que hice de buscar el hijo de mi hijo. No me siento distinta a ninguna madre del país le hayan robado o no el hijo. Si le sacan el hijo cualquier madre del país, de este y del mundo, sale a reclamar por su hijo. Mi experiencia, si vale, espero que valga, que no haya sido una lucha en vano. Pediría al futuro de conservar la paz en el mundo, para que esto no ocurra nunca más. Al hijo muerto, al hijo que continúa siendo desaparecido, no se lo va a restituir nunca. Entonces no hay reparación que sirva. Tampoco podemos perdonar que nos hayan robado los hijos. Pero que paguen las culpas con la justicia.